Anden con cuidado la nueva mafia está cerca Andamos traficando calidad y buena merca Pasándole encima a toda la competencia Venimos por todo esto es una advertencia Llegamos como capos con estilo y elegancia La subclan familia somos la nueva mafia Traficando música al estilo gangsta Orgullo mexicano siempre sacando la casta Llegamos como capos con estilo y elegancia La subclan familia somos la nueva mafia Traficando música al estilo gangsta Orgullo mexicano siempre sacando la casta Ando moviendo kilos de música en todo el mapa Respaldado por mi gente, su clan family y mi mafia Como Notorious haciendo business en vez de juegos Ya saben el que traiciona va pa' abajo luego, luego Loco esto no es juego, venimos por cosas grandes La cosa está que arde, aquí no entran los cobardes Zonas peligrosas donde abundan mis secuaces Tenemos el jaque mate para acabar con sus aces Tumbando disfraces, traficando buena merca Ponga se me alerta, la nueva mafia está cerca Se mete con nosotros y le toca hacer la presa Click, placa, placa y le llegamos de sorpresa Ando con mis mafiosos apostando todo o nada Traficando calidad, nuestra mafia está pesada Aquí en León, Guanajuato la vida no vale nada Es el de las letras de oro, el SEGA de la nueva mafia Llegamos como capos con estilo y elegancia La subclan familia somos la nueva mafia Traficando música al estilo gangsta Orgullo mexicano siempre sacando la casta Llegamos como capos con estilo y elegancia La subclan familia somos la nueva mafia Traficando música al estilo gangsta Orgullo mexicano siempre sacando la casta Es la nueva mafia caminando por León Todos los que se crecieron se les cayó el show El teatrito a esos jueyes yo no especifico Se toparon con la banda y cerraron el pico Seguimos bien locos y no nos paramos Andamos bien firmes como los soldados Listos pa' accionar sobre los pinches contrarios Si llegan con su flota no hay pedo somos varios Me gusta lo que grabo así que no me critiques Ya le llego el aviso para que te ubiques La flota relajada mientras usted observa Si no te gusta lo que hago váyase a la ver He visto compas en peligro y me dieron fuerza Siguiendo hacia adelante con el huesca así el SEGA Verde, rojo y blanco los colores representan Llegó la nueva mafia así que ahora nos respetan Llegamos como capos con estilo y elegancia La subclan familia somos la nueva mafia Traficando música al estilo gangsta Orgullo mexicano siempre sacando la casta Llegamos como capos con estilo y elegancia La subclan familia somos la nueva mafia Traficando música al estilo gangsta Orgullo mexicano siempre sacando la casta Se juntaron las colonias, el desmadre de las zonas Levantando con las cronas, las armas detonan Si nos guachas es mejor que corra San Agustín San Juan Bosquito, la brisa y la noria Puro vato loco que le atora Locote está toda hora cotorreándola con toda la bola La ZG y la CBS representando la 13S Le pese a quien le pese Llegaron los de los paños azules Que me flica controlando por todos los bulles La nueva mafia está en la casa Sureños 13 de coraza Son gran familia y mi raza Vamos para arriba abriendo la plaza Seguimos caminando por las calles Distribuyendo la buena merca para que el movimiento crezca Ay que du, la nueva mafia perro Ese pinche borre, morra Es el Wiscan, Urban Symphony Records Es el pinche Ziga, WDK, Urban Symphony, The Dream Team, El Clan Family, 4W7 en la casa, perros Yo ya sabía, WDK, Florio Ahora vio los de la aeropucia Me decían que... Jajajajaja Llegamos como cargos con estilo y elegancia